Y la mandó al nido de los pajaritos que vivían en ese árbol. Y sí, hay que probar, hay que probar de todas maneras, ¿no? La tiene el chino, el chino Torres. Torres que se junta ahí con Vaca, el que marcó el gol. Roura, otra vez Roura, le va a pegar al arco. Impresionante, Duval Kawaski poniendo sus manos por encima del cuerpo. Y se salva, se salva, Arsenal, cuando lograron ilvanar una jugada ahí con el monje Roura. Atención con esto, Duval Kawaski es un gran arquero.